Para aquellos que hicieron los cursos de Señores del Tiempo vamos a empezar a ver cada una de las técnicas en AstroZik entonces empezaremos por Fardarias, esta sí se puede ver en español no hace falta usar el programa en inglés y nosotros lo que podemos hacer es vamos directamente buscamos en el buscador Astrología Tradicional aquí tenemos periodos de Fardaria y están calculados los periodos de Fardarias entonces nosotros sabemos por ejemplo que para esta persona lo que está activado, los cronocratores por Fardarias en este momento de su vida estamos en el 21, son Júpiter y Marte entonces nosotros podríamos ver para este momento de inicio por ejemplo, dónde estaban transitando esos planetas vamos a cambiar el sistema de casas vamos a cambiar el sistema de casas y utilizar aquí vamos a utilizar, ya que estamos hablando de técnicas las signos completos, signos enteros en realidad debería decir aquí eso es lo que no me gusta de este programa la traducción no es demasiado fidedigna también vamos a calcular y podríamos también ocultar líneas de aspectos y nosotros vemos que al inicio de este periodo en julio del 2020 Júpiter, uno de los cronocratores, estaba transitando por aquí y Marte estaba transitando por aquí bueno, otra manera de ver esto es yendo a carta tradicional entonces si nosotros fuéramos a carta tradicional aquí lo calculamos en carta tradicional nosotros podemos ir aquí hacia abajo y tenemos periodos de fardaria entonces aquí se calculan recuerden que en este este programa utiliza los periodos de fardaria diurnos o nocturnos y estos son distintos porque bueno en la carta una carta diurna se empieza por el sol y en una carta nocturna se empieza por la luna pero además además hay una cuestión en la que en las cartas nocturnas hay sistemas que ponen a los nodos en el medio y otros que los ponen al final de la secuencia igual que en las cartas diurnas y hay bastante controversia con respecto a esto Robert Soller usaba los nodos en cartas nocturnas en la mitad de la secuencia Robert Hunt los utiliza al final de la secuencia esto es algo para que ustedes puedan investigar pero aquí directamente lo que hacemos es calculamos y calculamos los periodos de fardaria y nos va a llevar al mismo lugar que antes por otra ruta aquí lo vemos 20 de julio del 2020 empezó un periodo de Júpiter-Marte bueno espero que los haya ayudado para poder usar este programa que es gratuito y muy fácil de utilizar de manera más comprensible para poder usar este programa para poder usar este programa